Por último, excelente piso de cuatro ambientes con vista plena al mar, con dos cocheras semicubiertas y baulera, gran vista panorámica al mar y a las playas de La Perla, ubicado sobre Félix Ucamet. El mismo cuenta con gran living comedor con balcón saliente aterrazado a la calle, con vista directa al mar. Cocina integrada con excelente isla, muy funcional, barra desayunadora y muy bien equipada. Cuenta con dos dormitorios en suite, con vestidor y salida al balcón lateral. Un tercer dormitorio con salida al mismo balcón y placard, baño completo y toaleta de recepción, lavadero cubierto y separado. Posee una superficie cubierta de 147 metros cuadrados y 22 metros cuadrados semicubiertos de balcón. Toda la carpintería es de PVC con DBH y la calefacción es central por piso radiante. El edificio cuenta con un quincho común en el último piso, con excelente vista panorámica y piscina con solario. Único piso de estas características en la zona norte de la ciudad. ¡Consulte! Auspicio este segmento Schaffer y Asociados, negocios inmobiliarios. Comuníquese al 223-421-2700, 223-549-1600.